Tato Mañana al amanecer voy a llevarte conmigo Para enseñarte a querer como jamás te han querido Y aunque tus padres no quieren darme su consentimiento Eso no podrá matar lo que sentimos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor va más allá de las estrellas Tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer Tato Y te lo dije Y aunque tus padres no quieren darme su consentimiento Eso no podrá matar lo que sentimos por dentro Porque nuestro amor es más que un cuento de novela Donde tú eres una estrella, yo marioneta de papel Porque nuestro amor va más allá de las estrellas Tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer Donde tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer Y recuerda el mismo swing Daris Tato, tanto Chequea el swing Divino, divino Donde tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer Donde tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer Donde tú eres mi prenda más bella, siempre nos vamos a querer ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy!